Buenas noches, este 21 de marzo, día de Benito Juárez, entrada de la primavera, se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, en lo que originalmente era la base aérea militar de Santa Lucía. Y el ingeniero Javier Jiménez Espriú tuvo a su cargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los primeros como dos años, creo, 20 meses, del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y hace pocas semanas dio a conocer un libro con un título francamente provocador. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por platicar conmigo. Muy buena noche, señor Marín. Con mucho gusto. Agradecido por su invitación. Al contrario, el agradecido soy yo. El título de su libro tiene, decía yo, un título muy provocador. Se llama La Cancelación, el pecado original de AMLO. Y se refiere ni más ni menos que a la cancelación de las obras en Texcoco para el nuevo aeropuerto internacional. Ingeniero, su libro es un compendio de razones, y diría yo, y sin razones, apoyando la cancelación en Texcoco y respaldando la construcción allá en Santa Lucía. Yo le pregunto a usted, entiendo que el libro se lo entregó en propia mano al presidente López Obrador y él le comentó algo sobre el título. ¿Qué le dijo? Solamente me dijo, qué buen título. Eso me parece a mí, porque Abuelo de Pájaro parecería que es una crítica contra la tan debatible y debatida decisión, pero en realidad da usted una serie de razones en respaldo, en apoyo de aquella controversial medida. ¿Cuál es, ingeniero, diría usted que son, de 100 puntos que usted trate, los cuatro o cinco aspectos principales en que sostiene usted que fue una decisión acertada? Mire, usted, podremos tratar de sintetizar en cinco, aunque son muchos más. Otro sería, sin duda, el sitio que se eligió para construir ese aeropuerto, que es un sitio calificado por algunos amigos ingenieros capaces, el peor sitio de la República Mexicana para hacer un aeropuerto, sobre todo de esa magnitud. El tercero podría ser el enorme impacto ecológico que esa instalación produciría justamente en ese sitio. El cuarto, y muy importante, el impacto sobre la situación de la crisis hídrica que vive la Ciudad de México, que sigue viviendo y que se acrecentaría enormemente con esa instalación. Y el quinto, por citar simplemente cinco, en el libro cito muchos más. El quinto sería el impacto social del sitio en que se eligió y los alrededores del lugar. Pero tal vez lo que yo quisiera enfatizar, señor Madrid, es que el libro tiene un objetivo muy claro. No es un libro para dar razones, no es un libro para justificar la decisión, no es un libro para apoyar la otra decisión. Si no es un, yo considero conveniente dejar un testimonio de lo que pasó durante todo el periodo, tanto de la campaña como de la transición, antes de la asunción de la presidencia por el licenciado López Obrador, y después la época de la realización, de llevar a efecto la cancelación misma. Como usted ha mencionado, primero el proyecto en sí fue, desde que salió, muy polémico, por su magnitud, por su costo y demás. Pero después, durante la campaña, que fue uno de los motivos muy importantes de la campaña, el asunto se politizó, entonces los argumentos que se daban fueron argumentos muy políticos, más que argumentos técnicos. O sea, los que estaban a favor de López Obrador estaban a favor de la cancelación y los que estaban en contra de López Obrador en contra de la cancelación. Pero además de esto, recuerda usted que desde julio, una vez que se supo que el licenciado López Obrador era el presidente de la República, sería el electo, y hasta octubre, que se tomó la decisión de la cancelación, hubo innumerables discusiones, debates, foros. Hicimos una página electrónica que está viva todavía, en donde subimos cerca de 400 documentos. Yo creo que es el proyecto más discutido en la historia de México. Y sin embargo, es el proyecto que discutió más superficialmente, y además más parcialmente, muy epidérmicamente, porque se politizó. Y además parcialmente, porque los economistas hablaban de la economía, los financieros de lo suyo, los ecologistas tal, el impacto ambiental, los ingenieros de la solución de los problemas de ingeniería, y así sucesivamente. Los urbanistas del impacto urbano, etc. Pero no se pudo discutir en todo aquel momento la parte integral de la solución, cosa que fue nuestra responsabilidad a partir de que fue electo el licenciado López Obrador. Entonces, sigue la polémica. Hoy todavía aparecen artículos en donde se habla de cifras que son falsas, falsas, pero que se dijeron en un momento determinado, y como se politizó, fueron cifras que se convirtieron en dogmas de fe. Entonces, lo que yo consideré muy importante, no para convencer a nadie ni para justificar nada, sino para que hubiese un documento que pudiese ser consultado por todos, es dejar un testimonio en un libro que no es un libro técnico, que es un libro en donde se plantea, se hace el relato, la crónica de todos los acontecimientos desde la campaña, bueno, algunos antecedentes, pero sobre este tema, desde la campaña hasta la cancelación, las operaciones de la cancelación, con objeto de que la gente tenga, los interesados obviamente en el tema, tengan la información completa, y que su juicio, lo que juzguen sobre el tema, a favor o en contra de lo que se hizo, sea un juicio más documental. Bueno, ingeniero, aceptará usted quizás que parte de lo que dio lugar a la polémica y la oposición a la cancelación en Texcoco fue el procedimiento de una cosa que le llamaron consulta, que fue prácticamente ínfima y casi a mano alzada, con duplicación de votos, etcétera, que, o al menos esa impresión quedó, porque la consulta no era como una consulta constitucional. No, no, no había, no estaba en la ley. Exactamente. Y, por otra parte, pues a mí me llama la atención que ingenieros del prestigio de Norman Foster o también de Fernando Romero, que presentaron... Con todo respeto... Es el proyecto... Son arquitectos. Perdón, bueno, está muy bien. Pero hay diferencia en cuanto al... Sí. El proyecto arquitectónico era muy hermoso. Ya, el caso es que ellos, con tal prestigio, dudo mucho que se embarcaran proponiendo algo inviable y le apunto uno en lo que tiene que ver con lo que usted llama el peor punto geográfico para construir un aeropuerto. Sí. Con esa lógica no se habría construido... También se habla de lo oneroso del costo. Sí. Con ese criterio no se habría construido ni el Palacio de Bellas Artes, ni el Palacio Legislativo, ni el Palacio Nacional donde vive el presidente, porque todos están en zonas de alto riesgo, zonas sísmicas y que tienden a, pues, a hundirse. Sí, solamente que cuando se construyó el Palacio Nacional y cuando se construyó Bellas Artes no había los conocimientos del suelo y del subsuelo que hoy tenemos, ni habíamos padecido los sismos que hemos padecido y que destruyeron la parte de la ciudad y que provocaron nuevos reglamentos de construcción, etc. Y, además, el sitio no es el mismo en la Ciudad de México donde está Bellas Artes o donde está el Palacio Nacional o donde está el Palacio Legislativo que sí, se hunde. La ciudad se hunde por todas partes. Pero ese sitio particularmente es un sitio muy complicado. El subsuelo se mueve diferencialmente. O sea, no, ni se hunde parejo ni se hunde en la misma dirección. Se hunde así y se hunde una parte más que la otra. Pero, además, es una zona sísmica y el sitio era un sitio de control hidráulico, de control de inundaciones. Era el vaso, finalmente, de esto. Prueba de ello es que cuando llegamos nosotros se había construido, no se había construido prácticamente nada más que algunas cimentaciones. A ver, ingeniero, si le parece, porque el tiempo de esta emisión se ha agotado, yo le pido que continuemos la conversación para terminarla mañana martes un día después de la inauguración del aeropuerto y para seguir hablando de su exposición de motivos y profusión de datos en su libro La Cancelación, el pecado original de AMLO. ¿Aguanta aquí, ingeniero, por favor? Aguanto lo que se quiera. Muchas gracias, Javier Jiménez Espriu. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, Javier Jiménez Espriu. 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 Gracias, Javier Jiménez Espriu.